Hoy vamos a recomendar literatura juvenil y hemos traído de un escritor que es muy conocido en literatura juvenil, que es Jordi Sierra y Fabra. Hemos escogido su última novela, El corazón de Jade. Nosotros lo tenemos situado en juvenil a partir de 12 años, pero ayer, por ejemplo, se lo llevó un crío que era muy lector y con 11 años porque dijo que le gustaba mucho así la historia. Está ambientada en China y nos cuentan aventuras de una especie de pequeño samurái, una chica, hay un poquito allí de todo. De hecho, es un libro que está teniendo mucho éxito a partir de estas edades, 12, 15, 16. O sea, estas lecturas juveniles son muy difíciles de clasificar, todo depende de lo que uno lea. Y de hecho, nosotros le vamos a dedicar un escaparate, que seguramente en septiembre montaremos, porque la verdad es que se le está dando mucha campaña. Y creemos que además está muy bien, tiene una edición muy bonita, es un tema que llama la atención. Yo, por ejemplo, leo que dice, el destino los había señalado desde antes de nacer, pero tuvieron que ver agonizar todo su mundo para conocer su misión. Ahora su momento ha llegado. Y este tipo de, no sé, a la gente joven, o a partir de 12, 13 años, pues le gustan mucho las aventuras. China siempre es un país que tiene abierta la imaginación. Y Jordi Sierra y Fabra es una apuesta asegurada en literatura juvenil. Y Jordi Sierra y Fabra es una apuesta asegurada en literatura juvenil.